El día de hoy vamos a jugar con este caldero mágico Y en esta ocasión vamos a alimentar a este dragón Aquí tenemos los ingredientes para hacer un pastel mágico Vamos a comenzar Primero pondremos el agua Ahora pondremos la segunda pócima Esta es efervescencia Como es un dragón vamos a agregar fuego en polvo También lágrimas de unicornio Y le daremos tres golpes con la varita mágica Vamos a poner este ingrediente que es un huevo mágico Y este dibujo de como queremos que quede el pastel Estoy algo nervioso, espero que sí funcione Nunca he hecho comida para dragones mágicos La magia ya se está haciendo Está saliendo humo del caldero ¡Wow! Sí salió el pastel de dragón Vean qué bonito está Creo que le encantó cómo quedó